Emilio Osorio admitió que comenzó el rodaje de Mi marido tiene familia, donde interpretó a un personaje gay con una cierta curiosidad por los hombres. Durante un juego de verdad o reto dentro de la casa de los famosos México, Emilio Osorio se sinceró y reconoció que llegó a sentir ciertas dudas con su orientación sexual en las grabaciones de Mi marido tiene familia, novela donde interpretó a un personaje gay. En la dinámica, el famoso actor reconoció que comenzó el proyecto sintiendo una curiosidad por los hombres y no descartaba la posibilidad de enamorarse de Joaquín Bondoni, su pareja en el melodrama. Desde morro, he sabido que, tanto viejas como hombres, pueden entrar en mi vida si yo lo decido. La neta, si tenía la curiosidad y dije, wey, si ahorita yo beso a este cabra asterisco n, y me enamoro de él, este wey va a ser el amor de mi vida, expresó. Pese a que nunca se cerró a sentirse atraído por su compañero, mencionó que las escenas de besos lo hicieron darse cuenta de que no le gustaban los hombres. Dije, si siento acá, es de acá, porque Pepe siente primero. Pepe no sintió nada. Va, había muchas cámaras, pero teníamos cientos de escenas de besos. Pepe nunca se paró, indicó. Incluso, mencionó que llegó a irse de viaje con Bondoni e intentó propiciar un acercamiento con él para ver si existía. Química entre ellos, yo no sentía un ped asterisco. Te lo juro por mi madre, nunca sentí un ped asterisco. Dije, ok, todo lo que he vivido y toda la fanaticada no me ha acercado a este wey, precisó. Para finalizar, Osorio agradeció el no haber crecido con prejuicios acerca de su intimidad, lo que le ha permitido experimentar y saber qué género le atrae realmente. Llegó una morra que era parte del elenco y fue así como de taque. En dos segundos, valió madre asterisco S con ella. No crecí con el tabú, porque el tabú te hace cometer pendeja asterisco de asterisco S. Siempre fui libre conmigo mismo, concluyó el famoso Aristemo. En 2017, se estrenó la novela Mi marido tiene familia, producida por Juan Osorio, donde Emilio Osorio interpretó a Aristóteles, un joven que se enamora de Cuauhtémoc, personaje encarnado por Joaquín Bondani. El melodrama y la pareja fueron tan exitosas que se realizó una segunda parte, e incluso un spin-off llamado El corazón nunca se equivoca, la cual narra las aventuras de Aristóteles y Cuauhtémoc en la Ciudad de México.